¿Qué es la construcción de la paz? La paz es mucho más. Nuestra visión de la paz se construye también con el Plan Colombia, que es el plan de transformación social más ambicioso e integral en la historia del país. Los 7.500 millones de dólares que financian el Plan Colombia, cerca del 80%, 80% está destinado exclusivamente a programas de impacto social, como son los programas de desarrollo alternativo, que buscan ofrecer alternativas a los campesinos que tienen pequeños cultivos de coca para que puedan sembrar y comercializar cultivos lícitos, como también los programas de atención humanitaria y de derechos humanos, de fortalecimiento institucional, y como aquellos que hemos llamado las herramientas para la paz, a las cuales destinaremos más de 900 millones de dólares, es decir, más de 2 billones de pesos. Ustedes ya conocen cuáles son los programas banderas del componente social del Plan Colombia, pero vale la pena que hagamos un pequeño repaso, un corto resumen. El primero del programa, Familias en Acción, estamos llegando con subsidios directos para alimentación y educación a las madres de estrato 1 de las pequeñas poblaciones de Colombia. Las familias con niños menores de 7 años reciben 40.000 pesos mensuales para ayudar a su mejor nutrición, y para los niños entre 7 y 18 años hay subsidios de 12.000 y de 24.000 pesos mensuales según si están en primaria o en bachillerato para colaborar con sus gastos escolares. Con una inversión de 400.000 millones de pesos, beneficiaremos a más de un millón de niños en 330.000 familias. Otro programa, Empleo en Acción. Estamos apoyando proyectos comunitarios, como la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, parques, canchas deportivas, vías peatonales en todo el país, generando más de 300.000 empleos temporales en las mismas comunidades beneficiarias, con una inversión de 400.000 millones de pesos. A través de otro programa, Jóvenes en Acción, con una inversión de 140.000 millones de pesos, brindaremos capacitación y oportunidades de empleo en las principales ciudades del país a 100.000 jóvenes de escasos recursos económicos, y se les proporcionará, además, un subsidio diario para refrigerio y para transporte. Otro programa, Vías para la Paz. Estamos pavimentando y mejorando más de 2.000 kilómetros de carreteras en las zonas más críticas de conflicto, con una inversión de más de 1.1 billones de pesos, incluyendo una mejora sustancial en las rutas fluviales. Esta es una cifra de inversión sin precedentes, ya lo dije, en el país, que se ejecutará en los próximos tres años y que sobrepasa en más de cuatro veces las inversiones que en este tipo de obras de infraestructura vital se han realizado en los últimos 20 años en nuestro país. Aquí están presupuestadas las carreteras que unirán, por ejemplo, al Putumayo, con el interior del país y con la vecina República del Ecuador, el anillo vial del macizo colombiano, la carretera Junín-Barbacoas, la espriella de Río Mataje, el puente fronterizo con Ecuador sobre el Río Mataje, el desarrollo vial del sur de Bolívar, la carretera Puerto Berrío-Caucasia, la transversal del Carare, las vías entre Quibdó y Santa Cecilia, entre Tibú y La Gavarra, entre Montería y Valencia, la carretera Turbo-Necoclí-Arboletes y la muy importante Atocorosal-Arauca. Como ustedes pueden ver, el Plan Colombia trabaja por los más débiles y los más pobres. Tal vez ellos, los colombianos más humildes de los confines de la patria, no son noticia. Tal vez por eso los medios no están presentando ni ustedes se enteran de cuántos están hoy trabajando en obras comunitarias, en caminos vecinales, para su propio beneficio. ¿De cuántas madres de estrato 1 están comenzando a recibir subsidios directos para la nutrición y la educación de sus hijos? Ni de los miles de jóvenes que hoy están estudiando y preparándose en oficios semicalificados. Tal vez no parezca noticia lo que hacemos en el Putumayo, en la Orinoquía, en el sur de Bolívar, y en tantas zonas apartadas y olvidadas del país donde prácticamente nunca había llegado el Estado. Pero lo cierto es que el Plan Colombia está en acción y está beneficiando a muchos compatriotas desvalidos, sin bombos ni platillos, pero con la mayor determinación estamos iniciando una revolución social positiva cuyos frutos ya se comienzan a recoger. Esas noticias no brillan ni forman parte de los titulares de prensa, pero son las mejores noticias de y para esa otra Colombia que para muchos no existe porque no es la de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla u otras capitales importantes. Y eso, compatriota, eso también es paz. Por eso lo digo lleno de satisfacción y orgullo. El Plan Colombia es el plan de inversión social más ambicioso y revolucionario que se ha emprendido en la historia de nuestro país y es otro de los seis pilares del proceso de paz visto como un todo indivisible. ¿Cómo me gustaría que ustedes me pudieran acompañar en las giras que hacemos a lo largo y ancho de nuestro territorio entregando los recursos, obras del Plan Colombia, unas más grandes, otras medianas, otras más pequeñas, pero todas sin excepción son destinadas a mejorar la condición y calidad de vida de los colombianos menos favorecidos. He estado, por ejemplo, en Natagaima, Ortega, Saldaña, en el departamento del Tolima, en Caparrapí, en Cundinamarca, Suta Marchán, Ichiquinquirá, en Boyacá, en Villagarzón, y Puerto Asís, en el Putumayo, entre tantos municipios diversos de Colombia y en todos ellos, he podido vivir personalmente la alegría de las madres y los niños que reciben los recursos de Familias en Acción, así como de las comunidades que comienzan a construir ellas mismas sus obras prioritarias gracias al programa Empleo en Acción. Hace tan solo unos días, estuve aquí en Bogotá, en el barrio del Minuto de Dios y el barrio Juan Rey, en la zona de Ciudad Bolívar. Aquí en Bogotá, pude constatar cómo cientos de muchachos y muchachas de bajos recursos, gracias al programa Jóvenes en Acción, se están comenzando a preparar en temas tales como la mecánica, confecciones, contabilidad, cocina, almacén, bodegaje y muchos otros que tienen demanda laboral y están construyendo su futuro en lugar de engrosar la fila de jóvenes desempleados. Ver los rostros optimistas de estas promesas de Colombia, compartir la alegría de esas madres, padres, niños, recibir las voces de aliento y apoyo de todos, disfrutar de su emoción, su hospitalidad y sus sonrisas es algo que fortalece mi decisión y ratifica mi certeza de que el único camino posible de desarrollo y progreso de nuestra empresa Colombia es el camino de la paz que emprendí. Colombianas y colombianos, mi gobierno ha logrado que la comunidad internacional acepte al fin el principio de la responsabilidad compartida en el tema del problema mundial de las drogas ilícitas, un principio cuya apuesta en práctica ha derivado precisamente en lo que le acabo de comentar a ustedes, el Plan Colombia. En este sentido, he propuesto al gobierno de los Estados Unidos realizar una nueva reunión entre los países afectados por el tema de las drogas para evaluar la estrategia contra las drogas que en febrero de 1990 diseñamos en Cartagena y analizar de manera franca los logros y frustraciones de esta más de una década de aplicación con el propósito de hacerla aún más efectiva hacia el futuro. Con ese mismo liderazgo, hoy estamos buscando que el principio de responsabilidad compartida sea aplicado también en la acción contra el terrorismo internacional, lo cual estamos haciendo con el respaldo de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con la cual me reuní el pasado lunes. En efecto, si algo podemos resaltar frente a los terribles hechos ocurridos el martes de la semana pasada en los Estados Unidos es que nuestro país ha obrado con el mayor sentido de responsabilidad, solidaridad y liderazgo frente a esta gravísima situación. Colombia fue el primer país que propuso en el marco de la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que estaba reunida en Lima a pocos minutos de los atentados de Washington y en Nueva York, una declaración de repudio a estos infames actos y de solidaridad con el pueblo norteamericano, la cual fue aprobada por unanimidad por los demás países del continente. Ese mismo día produjo un comunicado y envío una carta personal al presidente Bush ratificando nuestro sentimiento de dolor y nuestra decisión de colaborar decididamente en la lucha contra el terrorismo internacional. Además, tuve la oportunidad de hablar telefónicamente al día siguiente con el secretario de Estado Colin Powell, a quien le ratifiqué la solidaridad de nuestro país y nuestro irrestricto apoyo en estas difíciles circunstancias. Él, a su vez, reiteró el respaldo del gobierno norteamericano a mi gobierno y al pueblo colombiano en la lucha por alcanzar la paz. Por otra parte, a través de nuestro consulado en Nueva York y nuestra embajada en Washington hemos brindado ayuda permanente a todos los familiares de los compatriotas que resultaron víctimas de esta tragedia. Para ellos, también, toda nuestra solidaridad en estos momentos de dolor. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Colombia hace parte, apoyamos igualmente una resolución de condena a los hechos del 11 de septiembre y a todas las formas de terrorismo. Además, dentro del Comité de Sanciones Afganistá, el cual presidimos, autorizamos el viaje de una delegación pakistaní a dicho país para buscar una pronta solución a la crisis. En el máximo órgano de la seguridad mundial estamos y estaremos atentos a impulsar todas las medidas que sean necesarias para que no se repitan actos contra la humanidad. Adicionalmente, Colombia está impulsando reuniones de los cancilleres de América en el marco de la OEA y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del TIAR, así como una reflexión conjunta al interior del Grupo de Río para enfrentar con inteligencia y firmeza el inmenso desafío que representa para el mundo entero los terribles hechos de barbarie perpetrados la semana pasada. Precisamente ayer, en las horas de la tarde, el Consejo Permanente de la OEA con la activa participación del canciller de Colombia aprobó una resolución en la que se condena como un ataque contra todos los estados de las Américas los actos de terrorismo perpetrados el 11 de septiembre de 2001. Es en esta dirección en la que vamos a continuar dirigiendo nuestros esfuerzos en el ámbito internacional. Que no quepa ninguna duda, nuestro compromiso como gobierno y como país es con la vida y contra el terrorismo. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.